Pese a esta situación que usted ha venido apoyando de la austeridad, ¿qué hará usted con estas áreas estratégicas desde el punto de vista financiero para reforzarlas y para poner atención a favor de las finanzas públicas? Bueno, en el caso del SAT se ha avanzado muchísimo. Yo considero, como en otros asuntos, que lo fundamental es la honestidad de los funcionarios, de los servidores públicos. En el SAT hay un equipo de profesionales, de gente honesta, hemos cuidado mucho eso, que se encargue esta labor de la recaudación de los impuestos a gente honesta. Y lo mismo en lo que tiene que ver con aduana. Por eso lo de Margarita Ríos, que ahora pasa a ser parte de la Suprema Corte de Justicia, ya ministra de la Suprema Corte de Justicia. La semana próxima vamos a nombrar al nuevo director del SAT, que tiene que tener las mismas características, el mismo perfil de Margarita Ríos, una mujer honesta, recta, íntegra. Entonces, eso ayuda mucho. En el caso de la carga de trabajo que se tiene, eso se tiene que ir resolviendo, se está trabajando en ese sentido. Este año se ha avanzado porque se obtuvo mejor recaudación que el año pasado. Y yo espero que cada vez va a funcionar mejor el sistema de recaudación de impuestos, porque no hay corrupción, no se tolera la corrupción y nos va a ayudar mucho lo que ayer se aprobó en el Congreso. Se modificó el artículo 28 de la Constitución y se establece que queda prohibida la condonación de impuestos para grandes contribuyentes, porque esa era la gran fuga. Es increíble cómo se les condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, al quedar establecido en la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos, incluso enviamos nosotros la iniciativa así, de esa forma, y hubo un cambio en el Senado, se envía a la Cámara de Diputados. El cambio consistía en que podían darse casos de excepción en donde se podía llevar a cabo la condonación de impuestos. Nosotros manifestamos nuestra inconformidad y nos fuimos escuchados en la Cámara de Diputados Diputados, para que le quitaran eso, porque si no por ahí se iban, un poco como sucedía en los casos de las emergencias, ¿cómo se llama?, declaratorias de emergencia y de desastre. Muchas veces no había emergencia, ni mucho menos desastre, pero sí había corrupción, se utilizaba esta figura para sacar dinero, mucho dinero con ese propósito. Entonces, regresando a lo del SAT y aduanas, vamos a ir resolviendo, limpiando, vamos a seguir avanzando en este propósito y que se tengan los servidores públicos indispensables. Además, cuando hay honestidad tampoco se requiere de muchos fiscales, porque se había llegado al extremo de que por cada servidor público un supervisor y era nada más simulación. Y había corrupción en el servidor público y corrupción desde luego para el supervisor. Pero en este caso, presidente, imagínese una persona que gana ocho mil pesos y que tiene sobre la mesa mil 500 expedientes. Entonces, vamos a revisar eso, vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, simplificar los procedimientos, hacer inspecciones aleatorias, no se tiene que ir caso por caso. A lo mejor, y es lo más seguro, los grandes contribuyentes no eran fiscalizados, estábamos hablando de pequeños o medianos contribuyentes, como siempre, cargar toda la fuerza de la ley o todo el rigor de la ley a los de abajo y garantizar impunidad a los de arriba. Entonces, hay que ver eso, pero sí tomamos en cuenta tu propuesta. Porque al ritmo que se trabajó este año, presidente, tardarían 15 años en cobrarse todos los créditos fiscales. No, no, no. Entonces, solamente le haría la pregunta así muy concreta, no es a rajatabla esto de que amárrate el cinturón, se pueden observar ciertos temas para decir aquí necesitas más dinero. Pero, además es lo que, además de que están jugando en el ordenador a la ley, se van a acudir a los que ni dejen de ni 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 más. una administración austera, honesta, eficiente, que no nos cueste tanto cobrar los impuestos, que no nos cueste tanto la administración del gobierno, reducir el costo del gobierno a la sociedad, eso es el propósito, porque si no el presupuesto se queda en el gobierno y no le llega a la gente y se puede ser eficiente y reducir los costos. Disculpan que insista, pero ¿cómo se explica que el año pasado la Presidencia ejerció tres mil 600 millones de pesos y ahora vamos a terminar el año con un ejercicio de 800 millones, 75 por ciento menos?, ¿y qué?, está más mal la Presidencia ahora que la anterior, cuando menos estamos iguales, para no presumir. Sí, pero en costos de tres mil 600 por los servicios de la Presidencia a 800 y no ha faltado nada. Yo he recorrido el país en este año, no me ha faltado para pagar los boletos de avión, para los gastos de combustible a las gasolinas, para los hoteles, para lo que se necesita, para los que me acompañan y hemos supervisado obras, hemos hablado con la gente, hemos resuelto problemas, hemos iniciado proyectos, supervisado proyectos de construcción, o sea, se puede con un menor costo, que es lo que estamos procurando. Desde luego hay gastos que son indispensables, necesarios, los maestros, los médicos, las enfermeras, las medicinas, la seguridad, pues eso tiene que tener los recursos que se necesitan y en este caso también la recaudación de impuestos, porque son los ingresos que permiten que haya presupuesto.